Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias. BTS vino justo después de IU, después de saludar a la audiencia, los chicos volvieron a alinearse con otros artistas y Jungkook que se mantuvo al máximo entre los chicos, supuestamente estaba justo al lado de IU. Sin embargo lo notó y antes de que ella se acercara, dio media vuelta y se interpuso entre Jin y Jimin. Los fans también estaban bastante encantados de ver el acto de Jungkook en el escenario. Y este integrante de BTS invitó a jugar a un fan. El sueño de todo ARMY es conocer a sus idols en persona, tenerlos de frente y escucharlos cantar. Sin duda hay momentos en los que algunos fans afortunados pueden conocerlos e interactuar con ellos. Como ya ha declarado varias veces, Par Jihon de Wanna One es un miembro más de ARMY y fan de Taehyun. Durante una entrevista que tuvieron los miembros de BTS para los Golden Disca Wars, una conductora preguntó directamente a V si sabía que Jihon era su fan y lo veía como su modelo a seguir. El idol respondió que lo había conocido, sorprendiendo a más de uno. Y no solo eso, confesó que lo invitó a jugar juegos con él, porque la amistad inicia con juegos, explicó V. ¿Idol o no idol, se imaginan cómo se pudo sentir Par Jihon cuando conoció a V? Y Lee Hai no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba a V en los Golden Disca Wars. El 2017 fue un año muy triste para la industria del K-pop, ya que se confirmó la repentina muerte de Jonghyun y los medios de comunicación de todo el mundo hablaron sobre esta noticia. A pesar de que ya han pasado semanas, es algo bastante difícil de superar. Hace poco se llevaron a cabo los Golden Disca Wars y durante la ceremonia presentaron un video de homenaje a Junghyun y al finalizar, Lee Hai fue la encargada de interpretar una de las canciones que había compuesto el idol para ella. Pero la artista no pudo contener las lágrimas mientras se le quebraba la voz durante su performance. Y BTS podría hacer una colaboración con Justin Bieber, Selena Gomez y Shawn Mendes. BTS piensa en grande cada vez que hace una canción o una colaboración. Es la primera banda de K-pop en participar en los American Music Awards y están en la lista de las canciones más escuchadas en distintas plataformas musicales. Y han tenido importantes colaboraciones con artistas muy famosos en todo el mundo. Este año no se quedarán atrás. Los integrantes de BTS aseguraron que les encanta el estilo de Justin Bieber y que iría muy bien con el estilo de la banda. Tampoco descartaron a Selena Gomez, afirmando que estarían gustosos de hacer una colaboración. Y también recordemos que Shawn Mendes aseguró en los American Music Awards que estaría encantado de hacer una canción con BTS. ¿Y ustedes con qué artistas piensan que hagan canciones los chicos de BTS este año? Por cierto, recuerden suscribirse al canal, ya que cuando lleguemos a 350 mil, regalaré un álbum de BTS, uno de EXO, uno de GOT7 y una lightstick de BTS. Y estas son las tres cosas que los coreanos odian ver en una chica. Para los coreanos existen miles de motivos por los cuales enamorarse de una chica. Si algo se conoce de ellos, es su predisposición a enamorarse y vivir en armonía. Sin embargo, existen tres cosas que no toleran. La número uno es la piel maltratada. Los coreanos en general tienen mucho cuidado con la apariencia física. Así que es bastante normal que hasta los chicos cuiden de su piel. Y tengan uno que otro secreto bajo la manga. Por esa misma razón, no les gusta que alguien sea tan descuidado con ese tema o que tenga una piel maltratada. Lo ven como una señal de descuido y dejadez. 2. La tardanza. Los chicos coreanos son pacientes, pero tienen respeto por los tiempos de otras personas y esperan que les respondan del mismo modo. Para ellos, si se tiene un compromiso, esto se respeta. Parte primordial de este respeto mutuo es la hora en la que se pacta el encuentro. Si nota que eres alguien que no respeta sus tiempos, simplemente no esperes que te vuelva a buscar. 3. Que sean poco agradecidas. No solo por norma general, sino porque piensan que es lo indicado. Agradecer para los coreanos es parte de su día a día. Ver a alguien que no es capaz de dar las gracias los desanima inmensamente. Y los internautas critican a Zully de sucia por este video. La famosa idol tiene una larga trayectoria en la actuación y el baile. Es uno de los rostros más queridos de Corea. Sin embargo, ni esto pudo salvarla de volverse blanco de las críticas. En el video, la idol se encuentra llevando puesto un outfit cómodo y nada revelador. Mientras está bailando One Time, éxito de Marian Hell. La ex miembro de FX Zully se animó a salir del anonimato y subir un video haciendo lo que más le gusta hacer. Y la respuesta de los internautas no se hizo esperar en su cuenta de Instagram. Sea lo que sea que haga, luce como una pervertida. Su solo existencia es dañina. ¿Baila tan mal? Definitivamente es una pervertida. Me da asco, entre otros comentarios que dejaron sus antifans. ¿Y tú qué piensas de este baile? Y estos son los trabajos en Corea en los cuales puedes tener mayor posibilidad de conseguir pareja. El número uno es Everland. El trabajo es de medio tiempo y los empleados deberán quedarse en los dormitorios que les asigna la empresa. Pero la ventaja es que pueden conocer chicos que provienen de todas partes de Corea del Sur. McDonald's. A pesar de que es un trabajo cansado y explotador, la rutina hace que las dos personas se acerquen ya que se ven a diario. Si eres nuevo, entonces el que tiene más experiencia te tendrá que enseñar para que aprendas. El siguiente empleo es el cine. Ser empleado de una cadena de cine implica trabajar en una larga jornada. Pero a la vez es una ventaja, ya que tendrás la oportunidad de conocer a personas hasta podrás iniciar un romance. ¿Y tú cuál de estos empleos te gustaría tener? Y BTS gana el gran premio en el segundo día de los Golden Disca Awards. BTS se ha llevado a casa su primer premio Dyson en los Golden Disca Awards. El 11 de enero, muchas de las más grandes estrellas del 2017 se reunieron para celebrar la música del año pasado en el segundo día de los Golden Disca Awards. Mientras que el primer día se enfocó en los lanzamientos musicales digitales, el segundo día celebró los logros musicales de los lanzamientos físicos de la música. Después de ganar un Bonsang por su éxito en las listas digitales del 2017, en el primer día de la ceremonia, BTS también recibió un Bonsang por sus lanzamientos físicos en el segundo día junto con 10 artistas. BTS fue anunciado como el ganador del gran premio de la noche. Esta es la primera vez que el grupo gana un premio en los Golden Disca Awards. El líder RM comenzó un discurso diciendo, ARMY, ¿están mirando verdad? Realmente los amamos. Los miembros se turnaron durante su discurso de aceptación para agradecer a todos y expresar su amor. Ellos se aseguraron de agradecer a los miembros, a Vance y Hugh, al personal de su agencia, sus representantes, sus padres y obviamente a sus fans, ARMY. Jimin agradeció a los fans cuando dijo, Más que nada ARMY siempre, siempre nos apoya y nos ama. Y creo que es por eso que hemos sido capaces de lograr esto. Entonces, aunque no sé qué tan lejos iremos, creo que quiero estar siempre con ustedes. Muchas gracias, a partir de hoy trabajaremos duro para hacer grandes recuerdos este año también. Estamos siempre agradecidos. Después de no poder cumplir su promesa de decirlo en uno de sus conciertos. J-Hope también comentó, Ahora que hemos recibido este gran premio, los récords y los logros que alcanzamos en 2017 de repente parecen reales. Y Big Bang se despide entre lágrimas. Los miembros de Big Bang se despidieron en su último concierto antes de su alistamiento militar. En el episodio del 11 de enero, The Living the Double Life de TVN mostró escenas del concierto Last Dance de Big Bang en Seúl. El evento fue la actuación final del grupo antes de su inminente alistamiento militar de los miembros. Casi al final del show, cada miembro se tomó el tiempo de entregar un mensaje de despedida para sus fans. Seungri dijo, Esta gira que parecía nunca terminar, ha llegado a su fin hoy. No puedo creer que tengamos que despedirnos después de varias canciones más. A continuación, Dyson dijo, Esto se ha convertido en nuestra última actuación antes del alistamiento militar. No estoy triste, solo quiero decirles, gracias. Gracias por regalarnos todos los buenos momentos y recuerdos. El líder J-Dragon continuó y dijo, Honestamente mi mente está en blanco en este momento. No estoy seguro de qué decir exactamente. No tengo nada especial que decir. Estoy feliz y todo lo que puedo decir es que estoy agradecido. J-Dragon se ahogó con lágrimas. Por último, Taehyung dijo, Como saben, después de esta actuación, no podremos encontrarnos por un largo tiempo. Dependiendo de cómo perciban, la realidad es triste. Pero por alguna manera, nos encontraremos más tarde con nuevos lados mejorados. Y un montón de pensamientos indescriptibles están pasando por mi mente. Los momentos que pasamos juntos siempre serán un gran estímulo para nosotros durante nuestro deber militar. Muchas gracias y te amo. Big Bang luego interpretó Last Dance como su última canción. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán en la descripción del video. Y compartan este video con sus amigos. Adiós. Y compartan este video con sus amigos.